Y con una llamada que nos llega directamente desde Sevilla, él es Manolo y tiene 22 años. Manolo, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, esto es un poco complicado, vamos a ver. Yo tuve relaciones un poco complicadas porque fue con un melón. ¿Con un melón? Con un melón. Sí, con un melón. Pero varias veces. Entonces seguireme. No se ría que estoy muy nervioso, coño. Manolo, ¿puedes explicaros un poco en qué consiste eso? Pues lo mismo que una mujer, pero con un melón. Con un melón, sí, 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 sí. Y entonces luego me eché novia y acabo de tener ya relaciones con mi novia, pues me doy cuenta que cada vez que luego con ella, pues pienso en el melón. Manolo, yo tengo que deciros que cada día me lo ponéis más difícil. No dejamos de sorprendernos nunca, nunca. ¿Cómo vas a echar de menos un melón? No, de verdad, en serio, ¿eh? Pero es que no ha sido solo una vez, ha sido varias veces. Pero, ¿echar de menos el melón significa que con el melón te lo pasabas mejor? Pues sí. Bueno. Bueno, mejor, vamos a ver. ¿Y eso tu novia lo sabe? Pues supongo que no, vamos. Espero que no. ¿Qué quiere decir que echas de menos al melón exactamente? Exactamente. No es que esté de menos al melón, sino que cuando tengo relaciones con mi novia, que se me viene a la mente el melón, entonces me excito más. Se te viene a la mente el melón y te excitas más. Bien. Sí. Pues vale, perfecto. ¿No pasa nada? ¿Qué pasa? Uy, no. Porque es que yo quiero a mi novia y me gustaría, pues, con mi novia, pero no con un melón. No me lo puedo quitar de la cabeza. Pero vamos a ver, ¿tú disfrutas de tus relaciones con tu novia? Sí, pero en la mente no tengo a mi novia, tengo el melón. Yo cierro los ojos y... Mira, hay algo que es muy importante en nuestra sexualidad y que siempre hacemos de menos, tanto los hombres como las mujeres, y son las fantasías sexuales. Cuando tú estás haciendo el amor con una persona, aparte de que la tienes delante y que estás viendo sus ojos, su cara, sus gestos, todo, tu mente está trabajando. Y puedes imaginarte mil cosas, desde que es la princesa Leia hasta que, bueno, pues, te gustaría estar con tu meloncito. Pero, pero, lo que a ti te pasa es completamente normal. A lo mejor tienes más placer con el melón porque lo mueves a tu manera, ¿entiendes? Y con tu chica no, pues no puedes manejarla de la misma manera. Entonces, desde el punto de vista del placer físico, a lo mejor te da más placer el melón. Pero, desde el punto de vista de la pareja, pues estás con tu chica.